Tienes que matar la investigación. ¿En cuanto a los autores, doctor? No, hay materias investigador. Desconozco ellos. Hay personas que habrían fugado a esta persona, doctor. ¿Hasta dónde es cierto? Es materias investigador. Ahorita no sabemos más datos. ¿Qué actividades más van a desarrollar como Ministerio Público en el marco de estas investigaciones? Bueno, ahorita los menores están poniendo esa disposición del fiscal de familia. El único que le puede informar. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, espero una...